El Intendente Municipal Matías Rapalini estuvo presente en la entrega de ambulancias realizada por la Ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires en Mar del Plata. Muy buenos días a todos, es un día realmente para celebrar. Desde el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, con el liderazgo de la Gobernadora María Eugenia Vidal, el acompañamiento en este caso particular del Ministro Joaquín de la Torre y los intendentes que nos acompañan. Tenemos la buena noticia para dar, que tiene que ver específicamente con esta iniciativa que venimos implementando en el conurbano, pero que por decisión inclusive de la Gobernadora se extendió a grandes ciudades. Como Mar del Plata. Y a propósito de la extensión a Mar del Plata, comenzamos a ver también, y esto es lo particular de este anuncio que vamos a hacer, que se elige a Mar del Plata como cabecera de región y comienza a darse el servicio SAME, que es la asistencia médica durante la emergencia prehospitalaria. En este caso particular, a Maipú, Mader Chiquita y Dinamarca. SAME es un sistema que ha tenido una muy buena experiencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante muchos años, y gracias al apoyo que hemos recibido, tanto político como técnico, hemos podido crear este sistema para la provincia de Buenos Aires con una inversión superior a los mil millones de pesos, que consiste básicamente en garantizar un derecho como es el tener la asistencia cada vez que se necesita, ya sea en un accidente vial o en una situación de violencia que ocurra en la vía pública. Para eso, se adquirieron 140 ambulancias equipadas con una altísima tecnología que todos los que conocen de la temática ponderan, porque realmente tienen un equipamiento que ha hecho un salto cualitativo en el mercado de la Argentina. entrega también un sistema de comunicación, además de la ropa y de materiales, una capacitación, un entrenamiento a todo el personal. Y todo esto, en última instancia, viene para resolver un problema serio que tiene la Argentina, que tiene la provincia de Buenos Aires, tal es la mortalidad que ocurre fundamentalmente entre los 15 y los 35 años, particularmente en varones, y que es producto de la muerte por trauma. También entendiendo que el trauma, en general, es producto de un accidente en la vía pública, la importancia del anuncio que hoy tenemos es que nos acompaña el presidente de Autopistas de Buenos Aires, quien con recursos se integra a este sistema y facilita y de alguna manera contribuye para que, no solo en el número de ambulancias que va a aportar Autopistas de Buenos Aires, sino también la posibilidad de cubrir las rutas con este sistema integrado, como decía, con cabecera en Mar del Plata y con los municipios que hoy son estos tres, pero que vamos a seguir incorporando a medida que vayamos creciendo, en la experiencia, y también, obviamente, acompañados por Autopistas de Buenos Aires. Realmente, poder firmar este acuerdo, poder integrar distintas voluntades, instituciones, recursos, es lo que desde el punto de vista sanitario se necesita. El principal flagelo que tiene y que afecta al sistema es la fragmentación y por eso, el poder tener los distintos niveles, como son los municipios, con la provincia, con la Nación, porque parte también de los recursos del SAME fueron provistos por Nación, nos da la chance de, en poco tiempo, en menos de dos años, en 15 meses, prácticamente, haber creado un sistema que no existía, garantizar un derecho, en muchos casos, los intendentes podrán dar cuenta de ello, no se puede brindar por la falta de recursos, no solo, repito, en relación a la ambulancia, sino del entrenamiento que se necesita y, fundamentalmente, de la integración que se necesita cuando se piensa en un sistema para atender una emergencia. Una emergencia no es solamente un accidente en la vida pública, tenemos que estar preparados para desastres, catástrofes, y eso es también lo que trae el SAME, trae la respuesta frente a situaciones donde es necesario que se asista mancomunadamente por distintos puntos que están dispuestos estratégicamente y donde todos debieran estar igualmente entrenados, capacitados, para dar una respuesta estandarizada que garantice la calidad de atención. Con todo esto, yo no tengo más que agradecer al presidente de Aogaza, agradecer a los intendentes que siempre nos acompañan y tratamos de conformar un equipo para estar cerca, como nos pide la gobernadora, y por supuesto, también el acompañamiento en esta ocasión del ministro Joaquín de la Torre, el ministro de Gobierno, donde básicamente garantiza que esta territorialidad que estamos poniendo con SAME tiene esta perspectiva de política que establece nuestra líder, nuestra opinión de la vida. Muchas gracias. Sí, esta es la segunda ambulancia que, bueno, el año pasado nos entregaron una ambulancia y, bueno, este año empezamos a gestionar la segunda ambulancia. Esto es un convenio con UBASA, con la ruta 2 y, bueno, que lo que nos estarían dando es el adelanto de todos los recursos que aportan al municipio. Así que, bueno, muy contento. Obviamente, rápidamente la ministra y UBASA se pusieron a trabajar para que se pudiera hacer esto. Imaginate que hace dos meses que gestionamos esta ambulancia. Así que, muy contento, ya que se va a beneficiar la comunidad de Maipú, la SAME y el Santo Domingo. Todo en una primera etapa va a estar a cargo de lo que es la provincia y después, obviamente, pasado un tiempo, como en todas las situaciones, pasa al municipio.